¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos hijos, profesora, de un partido que apoyó, como lo hice yo desde la televisión, a Rafael Correa, solo que yo rectifiqué a tiempo y ellos después. Y que por esa actitud de militancia de izquierda que ellos reivindican y representan, aunque sea de la más radical y virulenta, pero ciertamente democrática, ha sido condenado a la desaparición y ella fue condenada por su actuación el 30S a ocho años de prisión por terrorismo y sabotaje. Sentencia que luego fue dejada sin efecto por una última instancia de la justicia, ante lo cual el gobierno no se ha dado por vencido y acude a su corte cervecera, como en realidad debe llamarse la Corte Constitucional, para que sea dejada ahora sin vigencia. Todos ustedes saben que hablo de Mary Zamora, educadora, profesora de primaria y de párvulos, 42 años, presidenta de la UNED, periodo 2007-2010, directora nacional de su partido, el MPD ahora extinto legalmente, directora provincial de Len Manaví, y primera subdirectora de Unidad Popular, el nombre con que se piensan re-incentrar en la política institucional. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Gracias, don Carlos. Un gusto para mí compartir este espacio de información democrático, plural, como debe de ser. Esa es la verdadera libertad de expresión. Un gusto como Coterránea también estar con usted compartiendo este espacio a quemarropa. El gusto es mío y ya va a ver por qué se llama así. ¿Ya? Empecemos. ¿Usted se imaginó que después de haber sido absuelta por ese delito de terrorismo y sabotaje, el gobierno insistiría para que se la condene? Bueno, yo considero que el tema de la persecución política en el Ecuador viene recrudeciéndose, se viene reafirmando en el gobierno de Rafael Correa. Es más, no es solamente el tema de Mary Zamora. Mary Zamora también es la expresión de toda esta persecución junto a quienes hoy venimos resistiendo, enfrentando, desenmascarando toda esta política antipopular. ¿Por qué persecución, Mary? Todo el mundo habla de eso. Pruébelo. A ver, persecución primero, primero porque aquí Mary Zamora pertenece, como usted muy bien lo dijo, a un partido político de izquierda revolucionaria como es el MPD. Nuestro partido que a pesar de manera ilegal e inconstitucional haber sido borrado del registro electoral, todos conocemos que no solamente Mary Zamora, compañeros como los días de Luluncoto, denominados así, los compañeros dirigentes del MPD como los tres de Cotopaxi, Javier Cajilema, Paul Jacome, Edwin Las Luisa, dirigentes del MPD, Mary Zamora. Todos estos hemos venido en un proceso de persecución y se ha utilizado para aquello, este instrumento que es una justicia que hoy está sometida. No está sometida, la absolvió usted, la procesó y luego la absolvió. Yo creo que primero, todo este proceso que hemos enfrentado, no solamente insisto en Mary Zamora, sino todos los que hemos estado siendo perseguidos, incluso los que estamos en la unidad plurinacional, compañero Cleber Jiménez, Pepe Acacho, asambleístas también. Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio. Carlos Pérez Huar también. Por denunciar los actos de corrupción en el tema petrolero. Entonces, hoy utilizan y siguen utilizando a cuatro años de los acontecimientos del 30 de septiembre del 2010, pues fue una... Pero en su caso ya no porque la absolvieron. Claro. Entonces, yo le decía... Está en la justicia sumisa en su caso. ¿Cómo se explica que esa excepción se haya hecho en su caso? ¿Por qué a usted la absolvieron? Yo creo que el 27 de mayo, luego de que todo este sistema judicial vino haciendo esta sentencia de ocho años por el delito de terrorismo y sabotaje, finalmente yo creo que esta sala, de la primera sala de la Corte Nacional de Justicia, yo creo que actuó en derecho y sobre todo porque hubo una masiva y un masivo respaldo, solidaridad de la opinión pública, más allá de mi entorno político. Y ahí una de las razones. Una de las razones. Su caso fue tan extremo e indignante que amenazaba con una explosión social si le ratificaban la sentencia de ocho años. Es eso. Yo creo que ya la gente comenzó a despertar y comenzó a indignarse más frente a tanto abuso de poder. Es decir que hay jueces vulnerables a la presión popular. Yo creo que hay jueces que están pensando evidentemente que nada es eterno en el mundo, que el señor Correa no es eterno, que esta justicia algún rato tiene que actuar en derecho. Y esta vez decidieron en ese caso atender a lo que el derecho hacía respecto al crimen. Así es, es evidente y además que todo un proceso que ellos revisaron en el recurso de casación en esa instancia expresaba claramente todas las violaciones flagrantes que se han hecho. Para la gente que no está al tanto, póngale al tanto de qué es el recurso de casación. Bueno, el recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia es donde, en mi caso, que estaba procesada por este delito de terrorismo y sabotaje y había sido ratificado por la Corte Provincial del Guayas, que daba una última instancia donde se revisa esa sentencia. Una sentencia por este delito... Pero se la revisa no por el contenido mismo, sino por el procedimiento que la anula y la vuelve ilegal. Exactamente. Entonces, frente a esta situación, la revisión que se hizo de esa sentencia justamente se demostró claramente que no podía ser tipificado por un delito de sabotaje todo un proceso en el cual a Mary Zamora se la había involucrado. Era una barbaridad, sino una estupidez, sin duda. Pero también fue una temeridad suya, sino una imprudencia, una irresponsabilidad. Ir ese día a exhortar en las afueras del colegio de Guiria Vata a los estudiantes que salen a protestar. Estábamos en estado de emergencia. Había gente que pensaba, y eso es una cosa distinta, había gente que pensaba en instrumentar ese descontento con otros fines. Lo digo porque en redes sociales me decían a mí, ¿Dónde está Carlos B, dónde está Jorge Estío, dónde está Jaime Nebot? Yo no creo en derrotar al tirano. Yo creo en que hay que hacerlo en las urnas. No por la vía violenta. Porque primero no es democrático y segundo, no ha servido jamás. Pero con ese antecedente, ¿por qué va usted a exhortar a protestar? A ver, primero, yo lo que he hecho en mi calidad en ese entonces de presidenta de la UNE Nacional, asambleísta nacional en funciones. Cierto. En la Asamblea Nacional. Esa calidad suya me olvidé, al comisario. Claro. También miembro del Fondo de Sesantía, de los maestros del país, la institución financiera. Yo tenía una agenda nacional establecida con antelación. ¿Pero a qué fue? El 30 de ese tiempo. ¿Qué parte de esa agenda decía ese día que usted tenía que ir a decir a los estudiantes que salgan a protestar? No, no. Yo al colegio Aguirre Abad fui invitada con antelación porque tenía algunas actividades como asambleísta nacional. ¿Para ese día, Mérida? Para ese día. Tenía el 29 y el 30 de septiembre. ¿A qué horas? A las 9 y 20 de la mañana. ¿Y su exhortación a ellos a protestar ocurrió a qué horas? No, el día yo jamás he exhortado. Jamás. ¿Qué fue lo que hizo usted en las afueras del colegio? Las afueras, lo único que yo hice es lo que como dirigente política de izquierda y dirigente social fue dar una solidaridad, un respaldo a la protesta que servidores públicos, en este caso de la Policía Nacional, hacían frente al veto de la ley ordemática del servicio público. ¿Recuerde usted más o menos en qué términos? Bueno, que me solidarizaba con mil... ¿Pero qué decía usted cuando gritaba en ese video que se la ve? A la gente que no lo vio, ¿qué decía? A ver, no. En el video, este video que lo presenta, un video casero que de paso, quiero decirle que fue la prueba estrella que presentó la Fiscalía. Claro, claro. Prueba estrella que los propios peritos de la policía dijeron que era inaudible, no se podía escuchar por el ruido que había. De paso es prueba que la libera usted. Claro, entonces, y ahí lo que yo decía era, tranquilos chicos, que yo tengo que salir porque tenía preparado a las 10 de la mañana sin tener conocimiento de esto, íbamos aún a presentar una queja en la Defensoría del Pueblo, allí en Guayas, porque le habían quitado el almuerzo a los niños, este gobierno le había quitado el almuerzo a los niños. Entonces, yo le decía a los chicos, tranquilos chicos, vayan a sus aulas porque yo me retiro, porque a mí me conocen, pues, los estudiantes. Oiga, esa parte es inesqueíble de usted. ¿De cuál? Un día de reclamo contra el gobierno nacional, usted diciéndoles, tranquilos chicos. No, lo que pasa es que yo estaba en el patio del colegio, entonces yo tenía que salir, ya los chicos estaban fuera. Cuando yo llegué al colegio... ¿A qué hora más o menos era eso? Eran como las 9 y 40. ¿Sabía usted que había un estado de emergencia? En ese momento, porque yo salgo de la radio morena, yo voy a mi reunión que tenía a las 9 y 20, converso con las autoridades y los compañeros les digo, ¿qué hacemos? De paso, el estado de emergencia fue un poco posterior a eso. Sí, posterior, entonces los chicos habían salido, no solamente del colegio Aguirre Abad, del colegio Simón Bolívar. Mary, ¿pero usted sabía lo que estaba pasando en Quito? Perdón, en la televisión. Ya, sabía. ¿Y no le pareció una imprudencia acudir en esas condiciones? No, yo fui directamente primero a lo que tenía planteado. ¿No fue una imprudencia siquiera? No creo que haya sido imprudencia asistir a cumplir primero con una responsabilidad que yo tenía como asambleísta, darle la cara a trabajadores, a servidores públicos de una institución educativa, otra cosa como los acontecimientos que sucedieron después. ¿No creía usted que dado el curso que estaban tomando las cosas, eso podía terminar en un derrumbamiento del gobierno? No creo yo eso. Primero porque hay que ver la causa de esos efectos. A ver, yo la pongo del otro lado. Si el señor presidente hubiese actuado como un estadista, como un gobernante que proclive al diálogo, si estaba pasando aquello que estaban reclamando los policías en el regimiento número uno en Quito, bueno, primero yo tengo que ver como presidente, tengo que ver a mis ministros, el ministro de la política, el del interior, defensa, bueno, todo aquello, para que vayan e intercedan a ver qué era lo que sucedía. Pero él va de manera irresponsable, provocadora, a decirle allí a unos hombres que estaban armados. Y va a exacerbar todo ese estado de ánimo que tenía. Y va y lo desafía. Y por último hasta le dice, todos hemos visto, puedo, don Carlos, todos hemos visto la actitud con la que fue provocando a decir que lo maten, que lo maten. Y después está diciendo que lo han querido matar. ¿Cómo es eso? Desarrollaremos más esa pregunta que a sí misma se hace Medi Zamora. ¿Cómo es eso? Cuando prosigamos en la segunda parte de esta entrevista, una vez que haya dejado en claro qué fue lo que hizo y a qué horas ese 30S en los exteriores del colegio Aguirre Abad, asunto por el cual la liberaron finalmente de una condena a ocho años por terrorismo y sabotaje, que el gobierno quiere que deje sin efecto su corte cervecera, es decir, la Corte Constitucional. Segunda parte de la entrevista con Mary Zamora, exasambleísta del MPD y expresidenta de la Unión Nacional de Educadores, a quien se pretendió condenar por parte del fiscal del gobierno a ocho años de prisión por un delito de terrorismo y sabotaje. En la parte anterior ha quedado clara de su descripción, y no voy a abundar en ella porque también se ve en los videos, que su conducta jamás podía adecuarse a ese delito de la que se acusa. Y más bien dijo Mary Zamora que el responsable del desenlace que toman los acontecimientos de ese día es el jefe de Estado por una actitud que usted escribió como irresponsable, no de estadista, al ir en ese ambiente a desafiar a los policías. Ahora, ¿resulta que la víctima es el responsable, Mary? Bueno, aparte de la actitud irresponsable y provocadora, también nosotros nos preguntamos que ha estado secuestrado. ¿Cómo es que ha...? Sigamos un atito que no es 30 ese. Sí, claro. ¿Dónde está la provocación ese día? La provocación va donde estaban reclamando los policías, hombres armados, reclamando justamente por derechos que le había quitado el veto de la ley orgánica del servicio público. Pero va como su jefe, va a dar la cara. ¿Por qué un acto de valentía se ve como un acto de provocación? Bueno, yo considero primero de que si yo quiero resolver el tema, por último, voy. No hay problema. Voy, pero a conversar, pues a dialogar. Es que no quería resolver el tema. Ah, pues... Hay que demostrar que es muy macho. Eso es otra cosa, que vaya como hall, que vaya como la mole a la actitud prepotente, arrogante, a la que está acostumbrada y que nos quiera acostumbrar a nosotros y es lo que no ha conseguido. Entonces, eso fue lo que indignó más a los policías, a hombres, a padres, madres de familia que estaban allí protestando. Pero ese error cometido por Correa, esa provocación, irresponsabilidad, ¿daba para lo que le hicieron luego? El señor tenía un problema en la rodilla, lo golpearon, lanzaron gases, hubo quien pretendió ir mucho más allá. ¿Daba para esa reacción? Más irresponsabilidad. Imagínate, enfermo, como estaba, haber ido en esas condiciones, va al hospital. ¿Reprobaron también o reprobó usted también la actitud de los policías? Ah, no. Yo considero que tampoco, por más que sea, no se podía agredir en esa forma. ¿La reprobó entonces? No, yo considero que no se pudo, no se tenía que llegar a esos extremos, pero el asunto... Sí, pero mi pregunta es, ¿lo dijo entonces, Mary? Dijo usted entonces, ¿esa no es la forma de proceder con el jefe de Estado y tratarlo así? Por supuesto. ¿Dónde lo dijo? Y no solamente Mary Zamora. ¿Cómo está que lo dijo? En algunas ocasiones, en algunas ocasiones lo he manifestado. Pero yo digo, luego, el desarrollo y el desenlace fatal, sangriento, por la cual todavía lloran viudas, lloran madres, hijos de los que perdieron, como Afro y Laren Jiménez y otros que cayeron. ¿Quién fue el responsable? ¿Quién fue el comandante en jefe que dio la orden? ¿Y a quienes se han encontrado culpables como eso? ¿A nadie? ¿A quienes se han identificado como... No hay nadie, no hay ningún procesado, no hay ningún condenado, no hay ningún encarcelado hasta el momento, porque una pregunta también es, ¿quién ordenó disparar? ¿Quién ordenó ese rescate, entre comillas, sangriento, un rescate de un secuestrado que se daba el lujo de firmar decretos? A ver, a ver, a ver, usted no es de las que está acostumbrada a eludir sus propias preguntas, así que contestéselas. ¿Quién ordenó? Ah, bueno, es evidente, pues si el comandante en jefe es el presidente que hoy se autodenomina jefe de todos los poderes en este país... ¿En qué momento ordenó? Bueno, es que a buen entendedor, pocas palabras, pues si estoy supuestamente secuestrado, si me doy el lujo como presidente de firmar decretos como el decreto de sección y que obliga a que los medios independientes privados se sumen y pasen solamente... ¿La orden de Correa fue indirecta? Yo creo que fue más que directa, don Carlos. ¿Quién le consultó si hacía ese operativo de rescatarlo del hospital? ¿Se acuerdan? ¿Perdón? ¿Quién le consultó si hacía el operativo de rescatar el hospital? Fue un poeta que dice que es de izquierda también y que era ministro de defensa, se llama Javier Ponce. Javier Ponce, sí. ¿Cómo está en documentos de las Fuerzas Armadas? Entonces, mire... ¿Y quién aprueba el rescate que propone Ponce? Ya. Que es ministro de defensa, ¿quién lo aprueba? ¿Usted también se volvió amnésica ya? ¿Qué pasó? ¿La amedrentaron? No, para nada. Rafael Correa aprueba ese operativo. Entonces, por eso es que yo le digo, pues hay un comandante en jefe, don Carlos, aquí. Primero nosotros hemos demostrado, país, que nosotros no le tenemos miedo, no hemos tenido miedo a nada. No, yo no he dicho que tenga miedo a usted. Yo he dicho que se volvió amnésica. No, para nada. O sea, su memoria se volvió selectiva. No. ¿La han ablandado, Mary? Para nada. ¿La han doblegado? Para nada. ¿La han moderado? Para nada. ¿La han hecho cautelosa? Yo creo que lo que me han hecho es más firme, consecuente, afirmada en mis principios de mujer de izquierda. De una mujer leal, consecuente. De izquierda revolucionaria y democrática. ¿Le añadiría eso? Sí. ¿Revolucionaria y democrática? Sí. ¿No tiene problema en que usted se defina así? No. Porque el que se define así está en el poder. No lo es. No. No lo es. Usted sabe. Está claro eso. Y todos sabemos cómo actúa con prepotencia y autoritarismo. Tras esto, vamos a ver cómo se la quiere implicar. ¿En qué momento se le abre un juicio a usted? ¿En qué momento? A ver, el momento es en el que después de los acontecimientos del 30 de septiembre, hay un listado de cientos de civiles y de policías también involucrados en estos militares. Se plantea por parte de la subsecretaria de Educación en ese entonces, Mónica Franco, de que se me instaure un proceso penal por atentar contra la seguridad interna del Estado. Ella toma la iniciativa. Ella, pero ¿por quién? ¿Por mandato? Pues de quién lo ordena. Ah, pues exactamente. ¿Y a quién insta Mónica Franco que la enjuicien a usted? En la... ¿Se lo pide a quién? En el Ministerio de Educación lo hacen, pero al tribunal, a un tribunal en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, debo indicar que este proceso que inició en el 2010, en el 2011, en julio del 2011, fue archivado y desestimado, porque dice claramente el juez Quinto de lo penal, de Guayas, que el delito por el cual se me estaba acusando no constituía, la denuncia, no constituía delito atente contra la seguridad interna del país. Es decir, estos delitos de terrorismo y sabotaje. Fue archivado, fue desestimado. ¿Y de ahí cómo se lo reviven? Ah, al año de haberse cumplido, el 30 de septiembre, un año de los acontecimientos en Estados Unidos, pues el presidente Rafael Correa pide públicamente que el caso de Mary Zamora y otros, incluso que indaguen también a Luis Villasís, mi compañero, y otros, el caso de Mary Zamora tiene que ser reabierto. Esto es muy importante. Reabierto. ¿Cuál es Quinto de lo penal? Sí. ¿Se corre el nombre? Juan Martínez. Ok. Juan Martínez, es fiscal. Cuando un juez quiere fallar o falla o procede o se pronuncia acorde a lo que él cree que es la justicia y piensa que es lo correcto o dice la ley y el derecho, el que rearmó la justicia emite un edicto porque se siente perador, da una señal para reabrir un caso que estaba archivado, como describe Mary Zamora. Por eso hablamos aquí de justicia secuestrada. ¿Y cómo se reactiva entonces su caso? Se reactiva porque el mismo fiscal, el mismo fiscal ordena, plantea reabrir esta causa. ¿Era posible reabrir una causa archivada? No, porque ellos decían, no era posible. Yo no soy abogada. Mejor dicho, la pregunta está mal hecha. Aquí cualquier cosa es posible. ¿Era legal reabrir una causa archivada? No era legal porque para poder reabrir deberían de considerar elementos nuevos de convicción, dice el Código de Procedimiento Penal. Fíjese que yo no soy abogada. Usted tampoco, pero la necesidad me ha obligado. Entonces, frente a nada, lo que ellos dijeron fue allí, el CD, esa era la prueba estrella de que tenían nuevamente. Y también le incorporo a esto, don Carlos, país, le incorporo que hicieron una encuesta anónima a niños, a niños menores de edad jóvenes del colegio Aguirre Abad. ¿Preguntándoles qué? Preguntándoles que Mary Zamora, como no sabíamos, como le hicieron sin autorización de sus padres de familia, que eso es un delito. Correcto. Entonces, que si Mary Zamora había estado allí, si los habían invitado, que no sé qué, y montón de preguntas así. O sea, los inducen a declaraciones que se prestan para interpretaciones. Exactamente. Niños inocentes que no sabían, seguramente. Así es como logran reabrir el proceso. Así es como logran reabrir. Luego de eso, ¿qué pasa? Luego de eso, el Tribunal Décimo de lo Penal, estos tres jueces, el 12 de junio del 2013, deciden declararme culpable y pretenden recluirme ocho años de cárcel. Eso es primera instancia. En primera instancia. ¿De ahí a dónde pasa? De ahí fuimos a la Corte Provincial de Justicia. Esa Corte, en ni 20 minutos pasaron y ratifica el fallo. ¿De allí? Y allí fuimos a la acción, al recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que era la última instancia. Es la última instancia donde, evidentemente, como usted lo decía al inicio, fue un caso y aparte, sumado los otros casos que he nombrado. ¿Y qué dice la Corte Nacional a ese recurso de ustedes de casación que presentaron? ¿Qué dice? Sí, de que la figura por la cual se me pretendía recluir los ocho años no correspondía a estos delitos de terrorismo y sabotaje. Con lo cual, usted no puede ser condenada. No puede ser. Que no es lo mismo que ser declarada inocente. Sí, a ver, no, pero me declaran inocente. A mí me dan una sentencia absolutoria. ¿Es eso allí? Sí, absolutoria. Es decir, me declaran lo que siempre fui en cuatro años de persecución. Don Carlos, cuatro años, hoy voy para cinco. Que ha sido una persecución tenaz contra la familia, contra la mujer. ¿Y usted no siente que el que a cuchillo mata, a cuchillo muere? ¿Por qué? ¿Mery? ¿Que les están devolviendo un poco su propia medicina? ¿Pero nosotros no hemos hecho eso? Ya, se lo explico cuando prosigamos. Será la tercera parte de esta conversación con Mary Zamora. Una mujer que ha resistido cuatro años la persecución de la justicia secuestrada en el GOR que apenas ha empezado a describir. Tercera parte de esta entrevista sobre la serie y el tema. Justicia secuestrada con Mary Zamora, expresidenta del MPD y exasambleísta de ese partido. En la asamblea que pretendió ser condenada a ocho años de prisión porque consideraron terrorismo y sabotaje su presencia en el 30S en los exteriores del Colegio Aguirre Abad por los motivos y los términos que ella ya explicó. Pero yo le decía en la parte anterior al concluir que si no cree que están recibiendo un poco de su propia medicina al perseguir. Porque gente de ustedes persiguió en el parqueadero del Hotel Hilton Colón y acanalló y golpeó a un diputado del PRIAN. Porque gente de ustedes, y me acuerdo que le mostré el video cuando estuvo el dirigente del MPD en mi programa de contacto directo, irrumpió en el TGC cuando se llamaba así el Tribunal de Garantías Constitucionales, violentamente forzando la salida de ese grupo directivo. Después, porque gente de ustedes también se tomó el Tribunal Supremo Electoral ya después mediante esa misma manera de acosar y de perseguir. Y ahora que las víctimas son ustedes, ¿les parece que los métodos son los equivocados? A ver, primero que en momentos concretos de la historia de nuestro país, del escenario puntual de ese momento, cuando todos ustedes y muchos millones de ecuatorianos creíamos en un proyecto que se levantaba en este país, hubieron evidentemente donde se oponían quienes habían estado perennizados en el gobierno de todos los partidos que anteriormente estuvieron. Y había momentos en la historia de nuestro país, como aquellos que usted describe, donde evidentemente se oponían a estos cambios, se oponían a que haya una asamblea constituyente. Cierto, pero esa era la manera de contrarrestar a esta gente. Fueron momentos, y yo le digo, no es una persecución ni punto de comparación con lo que hoy pasa, pues. Es que hoy utilizan, nosotros no hemos estado en el poder. La gente de ustedes casi fractura al exrector de la Universidad Central en Quito. Ajá, chicos indignados. Yo no quiero aquí justificar que... Cuando son ustedes, está bien, son chicos indignados. A ver, no, no, no. Cuando es la justicia, es persecución. Don Carlos, a ver, yo creo que hay que puntualizar cosas. Yo no estoy justificando ni que a un señor mayor de edad en esos momentos se lo haya golpeado o cosas por el estilo. No, aquí primero condenaron, sí, a un compañero por supuestamente un delito de lesa humanidad. El que se fue tres años. A Marcelo, Marcelo Rivera. Se fue tres años al origen. Desde aquí empieza la persecución esta, utilizando una justicia servida y sometida. O sea, usted admite que Marcelo Rivera sí cometió un delito, pero no era digno de esa pena. Sí, y segundo, que no fue el que golpeó, pues, al rector. Correcto. No fue el que golpeó, y eso es evidente. Él fue el autor de actos vandálicos contra la instalación del rectorado, pero no fue el que agredió al rector. Fue quien dirigía una lucha, una lucha por la educación superior, que luego se ha aprobado, esa ley de educación superior, que fue justamente lo que pasó. Aquí llegamos a un punto muy importante, Mary, porque tiene que ver con su vida, con la de sus compañeros, con la línea de su partido, para diferenciar claramente lo que es la lucha del anarquismo. ¿Hasta qué extremo la causa que ustedes defienden amerita ese tipo de acciones en la lucha? Porque, entonces, cuando alguien capta el poder, usa los mismos recursos, a diferencia de que tiene todo el estado a disposición de ellos, y dicen ustedes, ¿de qué se quejan? Si en su pequeña escala hicieron lo mismo. No, don Carlos, es que no es lo mismo. Yo le digo, no es ni punto de comparación. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos estado en el gobierno. Bueno, nosotros no hemos utilizado los poderes de este país como hoy se utilizan, una justicia sometida. ¿Gustavo Vich no fue del MPD? Edgar Vich. Edgar Vich, perdón. Ah, claro, pues. ¿Y él no estuvo en el gobierno? Ministro, pero también ya seis meses. ¿Y él no fue ministro de Educación cuando comenzó? No, fue ministro de Educación. Entonces no diga nosotros dónde hemos estado en el gobierno. Fue ministro del Ambiente. ¿Mistro Ambiente? Y hemos estado puntualmente en seis meses. Y eso lo conoce el país, lo conoce usted, lo conocemos todos. ¿Y en qué condiciones salimos nosotros de ese puesto puntual que estaba? A ver, asentúo, mis dos, las dos rectificaciones que me acabas de decir. Edgar Vich y fue ministro de Ambiente. Seis meses. ¿Ah, sí? Pero entonces ya han estado en el gobierno, Mérida. No, pero yo lo que me refiero, y que creo que debe de ser bien puntualizado y debe de quedar claro para el país, no porque estamos conversando los dos, pero para el país. Primero que nosotros no hemos tenido un poder. Lo que nosotros hemos tenido es el poder de estar junto a este pueblo, junto a los trabajadores, a los maestros, a los jóvenes, dependiendo de sus derechos. A un tiempo después de que se fue Edgar Vich y el Ministerio de Ambiente, 2008, pero fue con el gobierno... No. Ustedes estaban tan en el poder que Correa va sonriente a su convención de la UNE. Don Carlos, una puntualización y una aclaración. Es que Edgar Vich no fue ministro del gobierno de Correa, fue ministro en la época de Lucio Gutiérrez. Cuando compartió con Palacio. Claro, pero no fue con el gobierno de Rafael Correa. En el 2008, cuando el señor Correa, yo no puedo negar esto, pues, si cuando usted y los millones de ecuatorianos le apostábamos a este proyecto, claro, pues, que en Loja estuvo y decía que la UNE, la FEUE y todas las organizaciones eran sus mejores aliados, pues, creía. Ya que usted me menciona entre los equivocados, que también estuve, cierto es, y los engañados, que también estuve, cierto es. Yo rectifiqué desde el primer día, el 15 de enero del 2007 le dije traidor, porque propuso en la terna para Contralor a quien era el íntimo de Lucio Gutiérrez, a quienes ustedes, él y yo, habíamos combatido. Y desde ahí comencé mi crítica. ¿Por qué ustedes demoraron tanto en darse cuenta de quién era esta engendra? A ver, primero, porque esto es un proceso. El proceso, el cambio, la transformación no es de la noche a la mañana. Primero, que había planteado un proyecto, el proyecto, incluso, hasta la misma propuesta, la asamblea constituyente. ¿Ustedes creían que era rescatable todavía eso? Todavía, porque, mire, nosotros teníamos claro, pues, que Correa no era un revolucionario. La consulta, la asamblea, la constitución. ¿Cuándo comienza la discrepancia de ustedes con Correa? A ver, luego de la aprobación de la constituyente, que fue incluso en julio, fue nuestro congreso, hasta allí. Luego, cuando a finales de, cuando se aprobó la constitución, luego cuando viene, pues, con el tema contra los maestros, contra los estudiantes. ¿Con qué tema contra los maestros? En el tema de los maestros, me acuerdo que fue por el tema de la ley de carrera docente y escalafón de los maestros. Que era un pretexto. Lo que en el fondo él quería es quitar la influencia o el control de la UNE, que es afín al MPD, de la mayoría de maestros. Mire, lo que Correa quería desde un inicio era, primero, hacerse de las organizaciones sociales y populares en este país. Si no las podía anular, no las ha podido derrotar, como de hecho no ha podido desaparecer a ninguna de las organizaciones del movimiento popular organizado en este país. Lo que él quería era cooptar a sus dirigentes, pues. Le hago notar dos cosas importantes. Usted dice desde el inicio. Si él quería eso desde el inicio, ¿por qué ustedes no se opusieron desde el inicio? ¿Por qué le dieron ese beneficio de la duda? Ese periodo de año y medio, dos años. ¿Por qué? A ver, primero porque yo le insisto, había un proceso. Incluso cuando... ¿Usted cree que en el camino era rescatable o recuperable? En el camino podía Correa o radicalizar su proyecto, que era el proyecto de todos, de la gran mayoría, perdón. O, de lo contrario, podía firmarse en su proyecto propio político que tenía o podía ser ganado finalmente por las posiciones de derecha como finalmente ha sido ganada. Y la otra cosa que usted dijo, y con esto último de alguna manera ya me responde, pero dijo así muy de paso porque es muy grave. Textual. Nosotros sabíamos que Correa no era un revolucionario. ¿Cómo es eso? Claro, pues que Correa no es revolucionario, pues no es hombre de izquierda. Nosotros sabíamos que Correa no era un revolucionario. Así es, pero era un hombre que aparentaba y se presentaba democrático, un hombre que tenía unas posiciones patriotas. Usted recordará, pues, que aquí fue el que sacó a los gringos de la base de Manta, fue el que expulsó a los del Fondo Monetario, que hoy viene a estas alturas, vea lo que está pasando. O sea, lo que estamos viendo es qué pasó, qué decía al inicio, los trabajadores. Pero si ustedes sabían que no era un revolucionario. Ah, pero era la pelea que teníamos que hacer, pues. Sino un hombre que podía fomentar una coyuntura o un avance de los verdaderos revolucionarios que dicen ser ustedes. Estábamos conscientes que se corría en un riesgo, ¿verdad? Que era un albur apoyar a este individuo. A ver, nosotros estábamos conscientes de que, lo que yo le decía al inicio, qué podía pasar en ese camino, evidentemente que Correa fue ganado por estas posiciones, pues. ¿Qué representan quiénes de esas posiciones de derecha en el gobierno? Oiga, a ver, Correa habla de la partidocracia. Y ahí está don Alexis Mera, social cristiano. Asesor jurídico de Febrez Cordero. Están los alvarados, pre. Está doña Nathalie Sely, que es de la democracia cristiana. Está la señora Dori Solís de Lucio. ¿Quiénes más están por ahí? El que fue director de Lies, ¿cómo se llama? Ramiro González, de la izquierda democrática. Es decir, habla de una, este... Habla de la partidocracia, habla de un sinnúmero de situaciones. Eso en cuanto a las personas. Y en cuanto a las acciones, ¿qué evidencian que este gobierno se entregó a la derecha, Mary? Un gobierno que persigue a quienes estamos siempre junto a nuestro pueblo. Que hemos defendido a los trabajadores para que tengan estabilidad laboral, el derecho a la sindicalización, el derecho a un salario digno. A los maestros que siempre hemos luchado por mejorar la calidad de la educación, las condiciones de vida de los actores de la educación. Y lo persigue de una manera que nadie se podría imaginar. Van a ver cómo en la cuarta parte de nuestra entrevista con Mary Zamora, cuando le preguntemos sobre qué pretenden hacer a través de la Corte Constitucional, una vez que ella fue declarada inocente, como dicen, de esta acusación de terrorismo y sabotaje, con la cual en dos instancias, menos en la última, le pusieron una condena que indignó al Ecuador, más allá de las simpatías o antipatías que con ella, su organización gremial o su partido puedan tener seres humanos democráticos y racionales. Eso, cuando prosigamos. Como la justicia secuestrada en un caso excepcional, cuyos motivos explicó bien Mary Zamora, decide no ratificar su sentencia a ocho años de prisión por terrorismo y sabotaje, el Ejecutivo va a la Corte Constitucional, a su corte cervecera, a tratar de que se revea esa sentencia. ¿Qué consiste ese recurso al cual acude el gobierno y cómo va a actuar usted frente a eso? Ni una hora había pasado que me declararon inocente y el señor Correa, de manera desesperada, pedía a su tío, el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, le pedía que tenía que sancionar a esos jueces, que tenía que impugnar, que tenía que apelar, no sabía qué decir. Finalmente, este señor fiscal, Galo Chiriboga, viene y hace uso de una acción extraordinaria de protección. Usted se sonríe, créamelo, pero es inaudito, todo es posible en época de la denominada Revolución Ciudadana. Todo el Estado, el peso político del Estado, contra la ciudadana Mary Zamora. Una acción extraordinaria de protección procede cuando una persona enfrenta un proceso como el que enfrenté yo y en última instancia haya tenido una sentencia condenatoria, diferente a la que yo obtuve, una sentencia absolutoria. Pero no contento con esto, el señor presidente acomodé el lugar, ya es una persecución enfermiza la que tiene, contra nosotros, contra mi persona, y plantea esto, esta acción extraordinaria, cuando todos sabemos de qué es el ciudadano el que tiene, contra los abusos del Estado, que interponer, ¿verdad? El recurso de protección es a favor del ciudadano, no del Estado. Entonces, el amparado, el tutelado, el protegido, el beneficiado, con esta acción extraordinaria que tres mujeres, Ruc Senni, Wendy Molina, secretaria anteriormente de Patricio Pazmiño, hoy jueza de la Corte Constitucional, y Tatiana Ordeñana, son las que deciden admitir y dar trámite a esta acción extraordinaria de protección. Curiosamente, tres mujeres, ¿no? Tres mujeres. Ni siquiera solidaridad de género. Exacto. Entonces, yo le decía, el tutelado, el beneficiado del Estado, cuando todos sabemos que universal, históricamente, el Estado capitalista, es el gran violador de los derechos humanos contra las personas. Y aquí, en este país, que actualmente hay un Estado, que lo han fortalecido, ¿pero para qué? Para la represión, para la persecución. Mary, el Estado totalitario también. Un Estado totalitario. No solamente el capitalista, el Estado comunista también. Un Estado autoritario. El Estado totalitario, cuando es socialista, no democrático, también. Ya es hora de que ustedes desideologicen un poco su causa democrática. No les va a servir para eso esta elección. ¿Sobre el Estado capitalista? Mire, son muy respetables. ¿Y Cuba no atenta contra los derechos del ciudadano? A ver, pero, a ver, ¿cuál es la posición que tiene Cuba? Entonces, ¿cuál es la posición? A ver, mire, es muy respetable. Entonces, ¿por qué no habla del Estado totalitario? Hay totalitarios, la diríamos de derecha. A ver, pero estamos hablando puntualmente del Estado capitalista, que es el Estado vigente, que hay actualmente en el mundo. El Estado vigente que hay es el Estado capitalista. ¿En el mundo no? ¿Sí? ¿En el Ecuador sí? Hay el Estado capitalista. Y es respetable que hayan posiciones que quieran seguir dándole una nueva imagen a este Estado. Yo creo que el socialismo le está ganando la guerra al capitalismo en el mundo. Y la medida en que el socialismo se decida a ser democrático, se la va a terminar por doblegar, sin dejar de incorporar ciertos mecanismos de capitalismo que vuelven eficientes la producción. ¿Pero qué socialismo? ¿Qué es el Estado socialista? ¿Lo de Suecia? ¿Qué es el Estado socialista? ¿Lo de España? ¿Pero qué es el Estado socialista? Aquel que invierte en lo social los recursos de la producción capital. Ese. Ya, pero verá, lo que sucede es que aquí no estamos viviendo eso. Ah, no, sin duda. No estamos viviendo. Pero la dirección aparte, volvamos al tema. Así es. ¿Qué espera usted de esa Corte Constitucional? A ver, primero nosotros hemos planteado con mis abogados, y la semana anterior estuvimos ya, planteándole que lo... Primero necesitamos que se haga una audiencia de estrados, una audiencia pública, ante la prensa nacional, ante la prensa internacional, derechos humanos. Que no resuelvan reservadamente ese recurso. Así es, porque entre gallos y medianoche, discúlpeme, quieren aquí simplemente crear esto como una instancia cuando la Corte Constitucional cervecera... ¿Tienen un plazo para pronunciarse? Bueno, ellos tienen 15 días para que puedan... ¿Que vencieron ya? Sí, tienen que sortear la sala y el juez ponente. Ahora, en el evento no consentido de que les den audiencia pública para dilucidar el tema, o permitirles a ustedes exponer sus argumentos. Queremos ver allí al fiscal, si tiene los pantalones puestos y la hombría de bien, para que vaya frente a mis abogados a sustentar legal, jurídica y constitucionalmente, cómo es que procede, cómo es que procede la acción extraordinaria del Estado en contra de la ciudadana Mary Zamora. ¿Sabe cuál va a ser el problema? Que ustedes no van a ir solo ustedes y sus abogados, que van a ir en masa y dirán, el MPD va a armar un mutin para esto. O los partidarios de Mary Zamora. ¿Está dispuesta a ir solamente usted, sus abogados y sus compañeros dirigentes? Vamos a ir, como fuimos en la Corte Nacional de Justicia, así fuimos, la gente abajo, la opinión pública. Sin gente abajo, para que sea pública. Por supuesto, nosotros podemos ir y la gente... Que la harán más pública. Por supuesto. ¿Se compromete a eso? Por supuesto, pero tampoco puedo decir... Así les da una razón menos de decirles que no. Pero tampoco puedo impedir y decirle a esa gran audiencia del Ecuador, que en estos cuatro años ha venido solidarizándose, que no se solidarice, que no exprese su apoyo y su respaldo. Yo no he dicho eso, masivamente el país le ha dado un apoyo que de paso usted se lo merece. Muchas gracias. Por su valor de mujer y por la razón que tiene en la causa. Muchas gracias. Pero no necesita, por eso, una multitud afuera. No les dé el pretexto, Mary. No, si no son pretextos. Usted ha tenido la multitud sin movilizar a nadie. Sí, sí. Ok. Y sabe qué, don Carlos, mire, ya el 27, esto como se sigue desenmascarando... De eso hablamos de la cuarta parte. Ya sé que van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Con eso concluimos. Mary Zamora, mejor dicho, sus abogados, han sido admitidos en una audiencia especial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Da la gravedad de violaciones, en su caso, para exponerlo públicamente ahí, junto con otros que tienen que ver con persecución y total atropello a lo que significan derechos humanos en este país por alguien que se llena la boca con eso, pero que se evalcía la conciencia de aquello. Parte final de esta sexta entrevista sobre la serie Justicia Secuestrada con alguien que se ha resistido a ser su víctima, ha luchado cuatro años contra la persecución y logró que no se la condene a ocho años por un delito que jamás cometió de terrorismo y sabotaje. Tanta razón ha tenido Mary Zamora, educadora en esa causa, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos convoca para el 27 de octubre de este mes a sus abogados de la audiencia. Explíquenos eso. Sí, efectivamente, esta denuncia ya ha rebasado en las fronteras del país la Federación de Abogados del Ecuador y mis abogados Juan Bisueta y Pedro Granja hicieron una denuncia meses atrás en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde efectivamente no solamente el caso de Mary Zamora, los 10 de Luluncoto, los chicos del Central Técnico, todos estos problemas, los de Cleber Jiménez. Entonces, frente a esto, el día 27, efectivamente, la audiencia del periodo ordinario que se desarrolla esta reunión pública del número 153 ha convocado a mis abogados. ¿Qué es lo que van a exponer ahí? Van a exponer todo esto que está pasando en el país. Pero principalmente lo último. Lo último también. ¿Cómo pretenden con un recurso que no cabe dejar sin efecto la sentencia que la declara inocente? Sin efecto, una sentencia absolutoria. Entonces, efectivamente, esto, lo que ha pasado últimamente en el país. Mire, lo del 17 de septiembre, a los chicos del Colegio Mejía, todo lo que les ha pasado. Entonces, todo eso se va a denunciar. Porque hoy está desesperado. Mire, este gobierno en esta parte, en estos últimos tiempos, luego el 23 de febrero de las elecciones, el 17 de julio, la marcha de los trabajadores, el 17 de septiembre, que ya se incorporaron a la marcha de los trabajadores, sectores de la CONAIE, los estudiantes, ya está desesperado este gobierno. Hoy arremete con más fuerza la represión. ¿Por qué? Porque está viendo que hay un pueblo que ya no come cuentos. Las encuestas no dicen lo contrario. Que anda en popularidad de más del 70%, que anda en credibilidad de más del 50%, que tiene aprobación de gestión récord en América Latina. Pero también las encuestas están diciendo de que aquí en el país, por ejemplo, Sedatos habla de que el 73% de la gente no está de acuerdo con que Correa vaya y pretenda hacer reformas que son de la Constitución. El 73% quiere que se le consulte. Que se le consulte. El 92% de perfiles de opinión también dice lo mismo. Es decir, ¿por qué le tienen miedo al pueblo? La encuesta de perfiles de opinión da un resultado más alto porque solo se refiere a Quito y Guayquil. Ya, entonces. El 93%. Ah, y la mayoría de la población que está concentrada en estas dos ciudades. A ninguna de las encuestadoras de esas, les creo, por más que sean los datos favorables a quienes somos críticos a este gobierno. Recuerden una cantidad de cosas que dijeron y que se desvirtuaron en las urnas, pero no voy a referirme a eso. Y solamente les hago una explicación rápida. Si pregunta como perfiles de opinión, ¿está de acuerdo usted con la relación indefinida? O sea, con que el presidente se pueda elegir varias veces. Hay un resultado. Con que el presidente o con que un funcionario se pueda reelegir mientras viva, o para toda la vida, hay otro resultado. Varias veces no es sinónimo de reelección indefinida. ¿Ok? Reelección indefinida es por siempre, hasta que viva, para siempre. Varias veces no es sinónimo. Nada más una sutileza para que tomen con beneficio de inventario estas encuestas que decían que era inderrotable en Quito y perdió, etcétera, etcétera, para no cansarlos más, porque aquí la invitada es ella y no yo. Mary, tras esto, ¿cómo ha quedado usted? Bueno, primero que la mujer, la madre, la maestra, ha tenido que enfrentar todo esto, sí, con mucha conciencia, con mucha valentía, con mucha entereza, porque así soy yo. ¿Está tan enterita como se la ve? ¿Perdón? ¿Está tan enterita como se la ve? Sí, pero... ¿Se doblegó algún rato, Mary? No, jamás... ¿Lloró algún rato? Sí, yo creo que es de humanos, porque más allá de todo esto, yo creo que cuando mi hijo... Ahí se me quiebra un poco la voz y... ¿Cuándo su hijo qué? Yo creo que el país también lo vio, y lo vio usted seguramente. Cuando decidieron condenarme a ocho años de prisión, mi hijo Eduardo Patricio, mi hijo menor... El que tiene 15 años. Sí, y ahorita tiene 15 años, realmente lloraba. ¿Qué le decía? O sea, él se sentía así, tan mal, tan golpeado, porque su madre, con la que creció en todo esto, desde los 3, 4 años ha andado conmigo. ¿Él entendía por qué estaba siendo enviada a la cárcel usted? Yo le he explicado, la familia, todo eso, pero para un hijo, para un niño, para un niño que tiene que enfrentar en el colegio, que sus compañeritos sabiendo, con conciencia o no, le digan, tu mamá es terrorista. ¿Por qué le dicen que es terrorista? Así es, que mi hijo haya sentido la persecución de esta gente, que es una persecución tan atroz, que llega al límite tan bajo, tan bajo país, de que hayan llegado anónimos y cosas a mi casa, amenazándome que me calle, llamadas, un sinnúmero de cosas, amenazando que mi hijo estudiaba en el colegio Olmedo, que ya sabían dónde estaba, que me haya perseguido, inteligencia policial en mi escuela todos los días, para ver si yo iba a huir, cuando yo les demostré de que aquí tenía la razón, que la razón no requiere fuerza. ¿Cómo la perseguía inteligencia policial? Yo puse hasta una denuncia en la fiscalía y en la PJ en Manaví. ¿Qué hacían, Mary? Porque con carros blindados, o sea, con vidrios oscuros, sin placa, gente de la sierra, agentes, en estos casos, en mi escuela eran rondeando, a mí me seguían. Mary, y tras esa experiencia, ¿no cree usted que debe atender más a su función de madre que de educadora? ¿Más a su función de madre que de luchadora? ¿Más a su función de madre que a política? ¿Más a su función de madre que a líder? Nunca la he desentendido y la he dejado. Yo soy maestra, yo trabajo con niños de cinco años, que son como mis hijos, y han pasado cientos. ¿Se puede cumplir bien con los dos? Se puede cumplir bien porque desde el aula, desde el hogar, tú das conciencia. ¿Usted es divorciada? Tú alimentas la conciencia, soy separada. Más de diez años. ¿Entienden sus hijos lo que usted les está dejando? ¿Cuál es su legado? Sí, yo creo que el legado de que aquí la dignidad no tiene precio. La dignidad no se deposita en las cuentas corrientes. La dignidad no tiene nada. Nada, nada. ¿No se tome en cuenta en el banco? Por supuesto. ¿De qué le sirve la dignidad? A mí, la dignidad me sirve para defender mis derechos y los derechos de quienes... ¿Qué es la dignidad, Mary? La dignidad es sentirse bien consigo mismo. Es creer en lo que tú eres. Ser leal con principios que tú has adquirido. Porque los principios no se compran a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasa si finalmente le dan la razón? Bueno, yo creo que finalmente no han... No, me refiero a la Corte Constitucional. Perdón, la Corte Constitucional. Usted tiene la razón. Si la Corte Constitucional no procede, como dice el gobierno, hago la pregunta más clara. Ah, bueno. Si no procede, estarán actuando como debe de hacerse. Yo espero que los señores de la Corte Inconstitucional hasta el momento, pero no solamente el tema de la cervecería nacional. Ah, mucho. Hay un sinnúmero de joyitas que han salido en el... ¿Y qué pasa si no es así, Mary? Ah, bueno. Si dejan sin efecto la sentencia. Yo voy a seguir, don Carlos, defendiendo mi inocencia, mi libertad. La voy a defender como lo he hecho hasta ahora, de frente, con la valentía y la dignidad que me caracteriza. Esto cuesta. ¿Quién financia su defensa? Mire, mi defensa, Juan Bisueta y Pedro Granja lo están haciendo por una actitud solidaria. Aquí en el documento... ¿No tienen honorarios? En el documento que enviamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vino un día Juan Bisueta y habló con mi compañero Luis Villasís y le dijo, aquí yo voy a ponerme al frente de la defensa de Mary Zamora y lo vamos a hacer con tal y cual persona. Y hasta el día de hoy... ¿Su movilización, sus otros gastos? Bueno, aparte de ser maestra, que es mi sueldo de maestra, mis compañeros, la familia sobre todo. ¿La solidaridad funciona? La familia, la solidaridad. Usted sí sabe que durante todos estos cuatro años, créamelo, maestro sobre todo en todo el país, no hay una provincia en el país que yo no haya recorrido con actos solidarios, la adhesión... La familia no ha dicho, ya para, Mary. Dale suave. La familia no le ha pedido, ya para, Mary. Dale suave. No, o sea, la familia entiende, mire, la familia entiende cuál es mi posición y la bandera de lucha que yo he levantado siempre. Pero sufren también las consecuencias. Sufren, eso es evidente. Y comparten su sacrificio. Comparten mi sacrificio. Están apoyando siempre. ¿No le han pedido que frene? Les cuento que mis hijos me han pedido, o sea, mami, ¿y hasta cuándo Correa te va a seguir? Eso le han preguntado. Eso me han dicho. Me han preguntado. Entonces, pero dice, pero mi mami va, pero tú vas a seguir adelante. O sea, eso es lo que a mí me da aliento. Primero de que mis hijos, niños, jóvenes, adolescentes, y mis niños en la escuela, en la escuela, me digan, señorita Mary, le ganó a Correa. O señorita Mary, ¿por qué Correa la sigue molestando y la sigue persiguiendo? Pero estamos para apoyarla. Cuando tú escuchas una voz inocente que te dice, estamos con usted, estamos con usted, siga adelante, eso es algo que te llega muy adentro y tú te afirmas más para continuar en esta noche. Gracias, profesora Mary Zamora. Muchas gracias a usted. Su testimonio nos da aliento a todos quienes creemos en un Ecuador libre y democrático, independientemente de las ideologías, o coincidentemente en ellas, porque ya es hora de entender que desde el centro hasta la derecha o la izquierda, hay un punto de convergencia y de coincidencia, y esa es la democracia. Esta mujer representa una lucha por ese tipo de democracia en que cree, más allá de que su personalidad, su partido o sus banderas puedan no ser de la simpatía, o no haber sido de la simpatía de algunos. Hoy están en juego valores superiores en el Ecuador, que todos tenemos que defender, ante el riesgo que corren luchadoras así, por una justicia secuestrada. Nos queda una entrevista más, con la cual culminaremos próximamente esta serie. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.